Buenas tardes a nuestros lectores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra. Ahora, seguimos aquí en la Feria de Puebla 2022, ahora les estamos transmitiendo desde el interior del recinto ferial, esta parte por ejemplo que es la del Palenque, les vamos a mostrar un poquito sobre cómo se ve al interior. Pues obviamente en realidad ahorita no hay ningún show como tal, pero pues este va a ser el recinto en el que se van a estar presentando artistas como Yuridia, Emanuele Mijares y bueno, otros artistas. Así es como luce, recuerden que para este sí tiene costo, entonces pues hay que estar muy pendiente de los boletos. También va a estar, perdónenme, por aquí vamos a poder ver artistas como Carlos Rivera, Yuridia, Emanuele Mijares les comentaba, la banda MS. Entonces, estos sí tienen costo y pueden encontrar los boletos a través de la página oficial del gobierno del estado. Y bueno, este es el extremo izquierdo, por así decirlo, de la entrada, donde se encuentra el Palenque. Ya por aquí, por este lado, ya empieza la zona de expositores. Por aquí está la zona de expositores. Estas son parte de los programas que está promoviendo el gobierno del estado como tal. Este de Abarrotes Justino me parece que pues es un programa para pues niños y niñas, para que puedan aprender sobre finanzas, sobre negocios y emprendimiento. También pues las personas en general tengan conocimientos al respecto. Por aquí está lo de arqueoastronomía, impulsado por el INAOE y por el gobierno del estado. De esta manera las personas van a poder aprender un poco más sobre las culturas prehispánicas y pues la relación que tenían con los astros, con el cielo, con las estrellas y todo lo relacionado a esto. Este, de estos pabellones, pues la verdad es que lucen un poco vacíos porque pues toda la gente ya se fue a formar, a apartar lugar para el concierto de Marc Anthony en el foro artístico. Como les comentábamos, pues el inicio fue un poco atropellado, pero bueno, ya al interior ustedes van a poder encontrar todo esto y más. Así que les invitamos a darse una vuelta por la Feria de Puebla. También van a poder encontrar, pues algunos servicios, oferta turística y bueno, ya del otro lado, pues artículos como ropa, joyería, comida. También van a encontrar esta exhibición de automóviles por parte de Audi. Esta es la exhibición que ellos tienen aquí. Tienen un aeroplano, vehículos un poco, muy peculiares más bien. También participan algunas secretarías, como la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Cultura. Y pues bueno, esto es parte de lo que ustedes van a poder ver aquí. Les vamos a dar un recorrido, pues algo rápido, porque ya nos quedamos sin batería después de todo el día que hemos estado en este lugar. Entonces, pues bueno, rapidísimo les vamos a mostrar todo lo que se está ofertando este día a partir de este 28 de abril aquí en la Feria de Puebla. Ya les mostrábamos allá afuera parte de lo que hay, que pues en su mayoría son los juegos mecánicos, también puestos de comida, de garnachas, la cerveza. También está por aquí Acuario Michín. Este programa Artesanials, que pues reúne a diferentes artesanos del Estado, para que puedan las personas conocer sus creaciones, consumir local, promover la cultura del Estado a través de estas piezas de gran valor histórico y cultural para el Estado. Bueno, esto es parte del pabellón a cargo del gobierno del Estado. Y bueno, ya por aquí, ya de este lado, vamos a poder encontrar productos y servicios de todo lo que se les ocurra. Comida, bien, expositores de otros estados de la República también ofrecer sus productos. Vienen de Hidalgo, de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Guerrero. También lo que pudimos observar es que hay muchas de estas puestecitos, como de cositas japonesas, chinas, que pues han tenido bastante éxito entre la población. Entonces, pues, bueno, también hay por aquí cerveza artesanal, comida. Sí, pues, siempre participan las dependencias de gobierno y también algunas universidades del sector público también. Entonces, pues, ellos tienen como tal su pabellón, ¿no? Pero van a encontrar de todo, no solamente eso. El tradicional carrusel. Por aquí venimos. Este es el pabellón de Pueblos Mágicos. Aquí está Chignahuapan. Por ahí está Huetzalán, Pahuatlán, Zacatlán, Cholula, Atlixco. Jicotepec de Juárez. Por aquí también están haciendo tatuajes. Aquí está Carlos Martín. Ahora hay que decirlo también, no hay mucha gente porque, pues, como tal ya va a iniciar el evento de inauguración, pues, con el gobernador del estado, Miguel Barbosa. Y también le acompaña la conductora de televisión, Galileo Montijo, los Mascar Brothers. Y, pues, va a ser un espectáculo en el exterior, junto al planetario, nos parece. Entonces, y bueno, por mencionar también que todos están formados para ver el espectáculo de Marc Anthony a las nueve de la noche. Pero, pues, quieren agarrar buen lugar y ya están ahí formados. Esperemos que no les llueva. También por ahí hay una exposición. de algunas artesanías, de flores, traídas desde otros estados, como les comentábamos. También de dinosaurios, al parecer. Vamos a ver cómo está la situación por aquí atrás. Productos de la Sierra Norte, traídos desde Huehuetla, con suma local. Pues sí, miren, es un recorrido, me parece, por este espectáculo de dinosaurios. Puerta de dinosaurios se llama. Bastante prometedor, el costo de entrada es de 30 pesos por persona. Y niños mayores de 3 años pagan boleto para que se vengan preparados. Recuerden que hay atracciones que, pues, obviamente se tienen que pagar aparte del costo de entrada de 50 pesos. En este caso, Huerta de dinosaurios tiene un costo de 30 pesos. Niños mayores de 3 años pagan boleto. Y si quieren subirse a la experiencia del Triceratops Ride, cuesta 20 pesos, solo niños menores de 10 años. Bueno, vamos a pasar por aquí. Como les comentaba, hay un poco de todo. Ropa, comida, productos. Y, pues, todos están allá afuera esperando a que salga al escenario hasta las 9 de la noche, pues, Marc Anthony. Les quería hacer una aclaración que, bueno, sí fue un error de mi parte comentarles que el costo del boleto, los 50 pesos, cuando ustedes pagan los 50 pesos, también tienen acceso al espectáculo sobre hielo y también al espectáculo de circo. Entonces, solamente les pedimos que, pues, chequen los horarios bien a través de nuestra página, periódicocentral.mx. Ahí van a encontrar los horarios, los días en que se estará presentando, porque no es siempre, no es del diario este tipo de shows. Por ahí, la Secretaría de Seguridad Pública trajo a sus binomios caninos y también está, pues, haciendo una demostración a las personas sobre cómo pueden escalar, ¿no?, o las acciones que, pues, a veces se implementan para el rescate de personas en situación de riesgo. Bueno, esta es una de las tantas demostraciones que van a poder ver aquí. Aquí, por aquí salimos, nada más nos vamos a asomar tantito. Esta es la zona de comida rápida. Aquí van a poder encontrar también cualquier tipo de antojito, aparte de los que están del otro lado. Variedad de comida no falta, eso sí, nunca falta. Y este pabellón está lleno de, pues, cosas deliciosas. También venden kilos de carne, ciertas delicias, antojitos poblanos en especial. Por ahí venden mole, cecina, pozole, chalupas. Y, pues, ya hay gente aquí comiendo, echándose un taquito. Vamos a pasar del otro lado, que se nos acaba la batería. No, vaya, disculpa. El tema de transmisiones en vivo, siempre y cuando haya una autorización de parte del área de ventas, de que se va a hacer una transmisión. Te pido, por favor, nada que recortes tantito. Pero no nos comentaron nada sobre eso. Es un tema muy delicado, entonces, por favor, te pido que para esto otra vez. Pero, ¿a quién le avisaron los conflictos y fueron seguros? Yo llevo el área de convicción. Yo soy el encargado de que nada de esto se hace. Siempre hay que hablar de playa. Lo puedes determinar. ¿Cuál es la petición? Debes de tener una acreditación para medios de comunicación. Tengo. Y, pero sí, no, es que, digo, es que lo empezamos por ahí. Y, ¿quién te autoriza? Es que en ningún momento no te espero que no podemos grabar, es por el día. Bueno, es que hay que avisarlo, porque de momento es nada más alguno salta. Como no, traigan uno que está, algo así, y andaban haciendo. Entonces, una disculpa, pero sí, hay que tener un poco. Ok. Bueno, pasemos a lo que sigue. Aquí hay otra área de comida. Aquí hay, están los pabellones también de artesanías. También hay productos elaborados, pues, con ingredientes naturales, orgánicos. De todo, de toda la región del estado y, pues, del interior del país también. También hay café también de algunas de las regiones de Puebla. Esto nada más, pues, es un recorrido rapidísimo. Ustedes disculpen, pero, pues, bueno, ya no nos queda mucho tiempo disponible. Y, bueno, esto es parte de lo que van a poder encontrar en el recinto ferial. Si quieren saber qué es lo que van a poder, pues, disfrutar al exterior de este lugar, también puedes, también pueden, perdón, acudir al exterior del recinto donde van a encontrar juegos, el pabellón de comida, obviamente el foro artístico, entre otras cosas. Ay, perdón, con permiso. Bueno, pues, esto es parte de lo que ustedes van a poder encontrar aquí en la Feria de Puebla. Les recomendamos, pues, que vengan con tiempo, con calma, disfruten, caminen, vengan preparados para caminar mucho, eso sí. Ya saben que es muy grande la feria para las personas que, pues, nos visitan de otros estados. Esta es la feria anual en Puebla, la más grande del estado. Y se retoma después de dos años de la pandemia de COVID-19. Si quieren comprar algo, si quieren llevarse un recuerdito, si quieren, pues, sí, llevarse un pedacito de Puebla, aquí seguramente lo van a encontrar. Artesanías y todas estas cosas que no se pueden perder. Les recuerdo, perdón, les estaba comentando que, pues, el espectáculo sobre hielo y el espectáculo de circo que va a tener lugar aquí al interior del recinto ferial, pues, es completamente gratuito. Cuando paguen su boleto de entrada, eso es lo que incluye su boleto de entrada, el costo para poder acceder a estos dos espectáculos. Solamente conserven bien su boleto en caso de que se los pidan, porque, pues, al parecer hay que pedir permiso para todo aquí. Entonces, tengan esa precaución, no lo vayan a tirar. Y, pues, bueno, de mi parte es todo. Les agradezco mucho por haber visto esta transmisión. Más adelante les estaremos informando sobre el concierto de Marc Anthony y, pues, el ambiente que va a poner, seguramente se va a poner muy, muy bueno. Ya todos, casi todos esperan una buena fiesta por parte del cantante puertorriqueño. Entonces, pues, sí, les llevaremos toda la información a través de nuestras redes sociales. Síganos a través de Periódico Central, Revista Rayas, Página Negra y en nuestro sitio web, periódicocentral.mx Síganos a través de Periódico Central, Revista Rayas, Página Negra Ya lo saben, vengan a la Feria de Puebla, diviértanse un rato con todas las debidas recomendaciones sanitarias, ya lo saben. La verdad es que hasta el momento hemos visto que, pues, sí, que la gente sigue los protocolos, sigue las recomendaciones por parte del gobierno del estado. Entonces, es lo único que les pedimos si llegan a venir aquí. Ahora sí que el ambiente lo mejor está allá afuera por el concierto de Marcanton y no se lo pierdan a partir de las 9 de la noche. Ahorita ya hay fila, ya bastante movimiento allá afuera. Las personas están formadas y seguramente siguen llegando para poder disfrutar de este espectáculo. Posteriormente, pues, se van a seguir presentando otros artistas como parte del Teatro del Pueblo. También pueden checar la cartelera en nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar toda, toda la información. Todavía quedan algunos boletos para Palenque, así que si quieren, vayan. Y, bueno, les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión. Ya estamos afuera. Y este es el área de Food Trucks. El concierto de Marcanton empieza en punto de las 9 de la noche. No se lo vayan a perder. Y si no pueden venir, no se preocupen. Nosotros se los vamos a llevar para ustedes. No completo, porque si no, nos bajan la transmisión. Pero sí algunas canciones para que ustedes vean cómo se puso el ambiente. Que seguramente promete mucho. Había bastante gente formada. Y eso quiere decir que, pues, público no va a faltar. Les agradecemos mucho y que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!